Camaradas, ¿cómo están? Tigres le ganó a León en la ida de las semifinales de la Conca Champions. Davila hizo el primero, pero Córdoba al 45 y Quiñones en el agregado del primer tiempo le dio la vuelta. Ventaja para los Tigres, León hizo gol de visita. La actitud, el levantar seguido se levantó a pesar del error. Aquí queda bien claro, cuando fallamos, fallamos todo y cuando se gana, ganamos todo. Pero él con la experiencia, la madurez y lo profesional que es, supo levantarse y salir adelante ante esa circunstancia. Eso me gustó muchísimo, además recibimos un gol, dimos vuelta un marcador, eso motiva mucho. La sensación es un poco rara porque realmente la primera parte sobre todo fue un partido en el que tuvimos las opciones para aumentar una ventaja que hubiera sido bastante importante, pero me quedo sobre todo con lo que fue la respuesta del equipo. La respuesta del equipo se plantó en una cancha sumamente difícil, generó mucho, hizo el gol de visitante que en este tipo de llaves pueden ser determinantes y siento que va a ser determinante ese gol. Así que ahora va a ser el trabajo que tenemos que hacer en casa. 20 millones de dólares por Santiago Jiménez es la oferta que Lazio tiene preparada para ir por el mexicano, dice Gibran Araije de TUDN. El mismo medio dice que no serán los únicos que van por él. Comentan que el Chaco, que es su representante, viajará en los próximos días para escuchar las propuestas del Inter de Milán y Atlético de Madrid. El Chaco también se reunirá con Dennis De Kloos, CEO del Feyenoord, para analizar qué le vendría mejor a Santiago para la siguiente temporada. Feyenoord es un equipo vendedor, así que si pagan por él seguro que lo van a soltar. Pinta en estos últimos días como para que Santi salga muy pronto de Rotterdam. Mientras tanto Santi dijo en un live de Instagram que los equipos mexicanos podrían ganarle a los grandes de Holanda en un juego directo. Un Chivas Feyenoord o un América Ajax, un América PSV o un Cruz Azul Tuente, no sé, si se enfrentan entre ellos, sería un partido que puede ganar el que sea. Creo que a la larga en el torneo largo sí que quedarían arriba los de Holanda, dijo Santiago, viendo muy competitiva la Liga MX. Ángel Reina defendió a Ochoa, cree que el aficionado tiene poca memoria. El aficionado quiere lo mejor para su selección, pero uno acá, de repente, híjole, puede que el aficionado tenga muy poca memoria. Memo es el mejor portero que hemos tenido en la historia, junto con Jorge Campos. No hay que abucharlo, ¿por qué? Todos los mundiales nos ha salvado, todos los partidos, toda la carrera que él tiene, es para pararse y aplaudirle, dijo Reina. En el PSV, recibirían con los brazos abiertos a guardado. Hace unas semanas, Andrés dijo que volver al PSV es una buena opción, pues siente a Eindhoven como su casa, a lo que la afición en su mayoría reaccionó de manera positiva para un posible regreso. Veinte meses después, volvió Puligol. Hizo el segundo en la victoria del Kansas City sobre el Tulsa en la tercera ronda de la Copa de Estados Unidos. Pulido jugó 60 minutos y rompió la sequía. Carlos Salcedo está prácticamente fuera de Juárez y llegará al Cruz Azul a petición del Tuca Ferretti, así lo dicen en ESPN. No es oficial, pero ya negocian y el acuerdo avanza positivamente. Esto es todo por ahora, camaradas, lo que tenía por contarles hasta este momento. Ya saben que pueden suscribirse si les gusta el contenido. Gracias por ese buen me gusta, por comentar aquí abajo. Bien atentos al rato, porque volvemos con más. Nos vemos.